Bien, yo soy Josué, blanco alvarado, ya tenía ganas de cantar, entonces es un día, Domingo de Ramos, es importante, todo el mundo es un día de alabar al Señor, el pueblo de Israel cuando entró a Jerusalén, ¿qué decían? ¿Quién sabe? Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, era lo que proclamaban, ¿y nosotros qué hoy hicimos? Para lo mismo, entonces vamos a orar y tener un tiempo especial de esta noche, ¿ok? Oremos. Gracias Señor por este gran privilegio que nos da a estar aquí Señor, en esta iglesia que es mi casa Señor, a tocar aquí con estos muchachos y gracias por todos los que están aquí Señor, toca sus corazones, quita cualquier pensamiento que pueda perturbar nuestras alabanzas Señor y prepara nuestros corazones Señor, bendice todo lo que se haga en esta noche, desde las alabanzas, el mensaje, las ofrendas, que todo sea hecho digno de tu nombre Señor, que hoy recordamos que en esta semana Señor fue, o era tu última semana, pero no era donde tú muriste y ahí quedaste Señor, sino que te alabamos a un Dios vivo Señor, resucitado, que vive hasta el día de hoy, que hace milagros hasta el día de hoy, que salva las almas Señor, y te damos gracias por ese gran privilegio Señor, y la gracia que derramaste sobre nosotros Señor. Sí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto, Eres mi amigo fiel. Amén. Y el soy yo, para que ni tú pienses, y que escuche, y la voz, es verdad, es verdad, lo que tú hoy me dices, Que me amará Me asombrará ¿Quién soy yo? Soy yo para que vivir tu bien Que te voy a más fuerte Y que me asombrará Mi clamor ¿Es verdad? Y es verdad lo que tú hoy me dices ¿Quién te dice esta noche? ¿Quién? ¿Y qué haces eso? Me asombrará ¿Quién es él? Eres mi amigo fiel 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 Tu amigo soy, y será tu Dios fuerte más que el vosotros, más que el vosso, soy de poderos, tu amigo soy. Tu amigo soy, y será tu Dios fuerte más que el vosso, más que el vosso, más que el vosso, más que el vosso, más que el vosso. ¡Gracias!